Saludos, buenas noches, es hora de darle inicio a lo que ya se ha convertido en una costumbre cada semana. Hoy noticias con Onelio Domínguez, por aquí por Tierra Visión, canal 14. Yo soy Onelio Domínguez y estaré con ustedes durante una hora llevándole información con responsabilidad veraz y objetiva. La verdad es que comenzamos este proyecto comunicacional poniéndolo en mano de nuestro Señor Jesucristo, porque es el que todo lo puede, es el que todo lo hace posible. También comenzamos agradeciéndole a usted que sintoniza este programa. Hoy noticias con Onelio Domínguez.